Está bien perfidado el futbolista Drakruz, al golpe cabeza Sebastián Cáceres, al golpe cabeza se coloca Martín Cáceres 1, 2, 3, 4 muchachos del equipo de Canadá ante la posible trayectoria Está bueno este tiro libre, está bueno, va Drakruz, tiró, gol, 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 uruguayo, la colgó Drakruz Estaba bueno, pero muy bueno, la pelota al ángulo superior izquierdo con cierta rosca por parte Drakruz 5 minutos 20, con gol de tiro libre, magníficamente colocado por el número 7 compatriota hoy titular Nicolás Drakruz pasó a ganar Uruguay en Estadio Nacional de Blatislava, golazo, la pelota entró junto al vertical izquierdo Hizo lo que podía el portero Borian, que quedó entrevelado allá en las redes Pasó a ganar Uruguay, colgálo Drakruz, colgálo Y no fue un cara o cruz, le pegó ahí Nicolás, la colgó del ángulo Todavía no se habían acomodado, no habían pisado las áreas Sí se presionaban, sí se exigían Gana Uruguay un gol del vestuario que debe servir para que el equipo encuentre su mejor versión Se estaban midiendo, se estudiaban y había mucha presión Se soltó Canovio, una falta bien cobrada, cercanía del área Y la virtud de tener en el plantel, en esta generación, en este equipo en cancha también, buenos pegadores Puede ser Suárez, puede ser Valverde, puede ser de Arrascaeta Mirá que juega Drakruz, y ¿sabes qué? Te la clava en el ángulo Habitat, hacemos la vida más fácil La pelota para Suárez, vino para Núñez, ¡gol! Gol, gol, uruguayo, de cabeza a Núñez Segunda o tercera pelota que toca Núñez Levanta Suárez, magnífica asistencia del gran atacante uruguayo Y a un metro del fondo, levanta en el centro, en lo que sería la cabecera de la Asterna Tomando como referencia el Estadio Centenario, saltó 20 centímetros más que Johnstone El atacante Núñez, formidable cabezazo, voló, nada pudo hacer Millar Su esfuerzo fue estéril, a los 33 minutos de cabeza Gol de Darwin Núñez, gran centro de Suárez Uruguay gana 2 a 0 Cuando podemos zafar de la presión que Canadá ejerce en nuestro campo Llegamos con claridad y con profundidad Acaso este rol que más le cabe ahora a Suárez de asistidor La puso en la cabeza, felino salto de Darwin Núñez Saludó la bandera y puso una ventaja acorde con el trámite de partido Presionaba a Canadá, pero Uruguay juega mejor Se libera y llega, gran partido de la Cruz Empieza a pesar Núñez, qué cabezazo bárbaro, qué salto espectacular Y qué bien Suárez, que sigue demostrando que ante rivales mundialistas, juega Habitat, hacemos la vida más fácil La celeste es oriental En la radio En la radio del mundial Música Música Gracias por ver el video.